hola qué tal mi nombre es Fran Almedizan Aria Flores hoy continuaremos un nuevo capítulo de nuestro Mesh Central en esta ocasión vamos a asegurar nuestro sistema con HTTPS con certificado al script vamos a seguir nuevamente la guía que está ahí publicada y vamos a hacer que automáticamente o crear un servicio para Mesh Central dentro de Sistema Bueno empezamos bueno acá ya digamos acá ahora es importante configurar el MongoDB entonces acá me dice por defecto Mesh Central utiliza NDB como data base localizada en esta información necesitamos editar esto para cambiar hacia MongoDB listo así que en esta ocasión vamos a hacer acá a la derecha y acá a la izquierda listo vamos a guiarnos con lo que dice nuestra guía entonces vamos a ingresar a cdm-central-data damos config.json y acá en la parte de arriba vamos a dejar esto en true cierto el certificado vamos a utilizar Mesh Central text que fue que dejamos nosotros listo bueno la sesión aquí no la vamos a tapar todavía vamos a todo lo que se quedan así son re direcciones o sea son comentarios que tengan al principio el comentario listo acá me dice let's click mira que no tiene nada del otro mundo no tiene mucha configuración realmente acá en ese archivo base pero vamos a ir viendo poco a poco entonces él me dice acá mira One Only Mesh el MongoDB entonces mira que en ese momento estoy haciendo copiar y pegar nada más después me dice One Only Rated Port a Login Token esto web RTC esto más adelante lo vamos a ver para que mejore un poco la conectividad ¿por qué? porque normalmente el agente o el usuario va hacia el Mesh Central y después del Mesh Central va hacia el administrador el que esté interesando el soporte pero si obviamente el computador el navegador y la red que tienen las personas soporta para web de RTC pues sería más fácil que se conecten por web de RTC pero eso más adelante lo vamos a ver y listo después 스�ено 3 acá acabo de quitar esto tatatá blackdb hay one only esto también podemos agregar este para no sé colocar un comentario acá me está diciendo comentarios tatavat esto guardamos la configuración y volver a correr Nesch30 esto en esta ocasión no necesita especificar un nombre de un certificado solamente ejecutamos esto el servidor va a correr nuevamente cierto, y vamos a utilizar MongoDB esto, podemos borrar este archivo si lo deseamos para que nadie más lo pueda utilizar listo entonces vamos a dejar ahí en este momento todavía no hemos utilizado no hemos arrancado el sistema así que lo dejamos tal cual quieto vamos a crear que automáticamente arranque con el servidor listo, el me dice mira, ten en cuenta los usuarios ten en cuenta el usuario propietario y el grupo propietario root y root, ya, nada más y después vamos a crear esta unit de systemd bueno acá, vamos a empezar acá primero vamos a crear una unidad de arranque vamos a hacer unas pequeñas configuraciones vamos a pegar esto uy, pero creo que me quedo mal bueno, acá nada el otro modo me toca empezar a bajar tipo simple limit ejecutar está el nodo una de central acá están acá no es home listo y acá es un espacio acá es opt una de central donde se ejecuta donde va a trabajar opt en una central de para environment así es se utilizan dos variables el usuario root obviamente en el manual también vas a encontrar cómo asegurarlo entonces reiniciar reiniciar después de 10 segundos el sistema se colapsa bla 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 capacidades acá y esto vamos a iniciarlo bueno bueno acá hay un tema que no está acá si voy a ingresar un momentico al mes central nuestro y voy a sacar un objetivo una capacidad del systemd para agregarlo allí no está en el manual etc systemd system no me central estoy acá en otra máquina está en mi máquina realmente y es agregarle esto ok la tengo que copiar listo ahí ya está y listo bueno el servicio está ejecutando los límites de archivos son un millón si ejecutamos dentro utilizando node a opt listo trabajamos sobre el mes central el ambiente de producción le faltó cambiarle el usuario root el grupo que pena grupo no usuario no usuario ahí me equivoqué vamos a seguir viendo bueno ya acá estaría ahora que nos queda a nosotros system ctl enable mes central así le colocamos el nombre del servicio ¿cierto? si el nombre de la carpet es mes central si mes central no mal escrito central creo que en la parte de arriba nano mesh central punto service un error en el mensaje description está bien mes central server service service tipo limit no file ejecutamos el user bin node home opt mes central node working directory producción user grupo restar siempre ¿saben que me queda más fácil algo? mira Frank si tú lo tienes ya configurado ¿por qué no lo haces? y si es una buena observación voy a copiar mi mi archivo y toma la foto system de system solamente que el mío cambie un poco algunas cosas principalmente porque en el mío no lo tengo ejecutando con root sino que lo tengo ejecutando con un usuario que cree llamado mes central acá si me toca cambiarlo ok creo que lo copie mal y acá el root vamos a ver un segundo creo que así listo ahora sí ok ahora vamos a darle un start listo ahora le damos un status ya está corriendo en este preciso momento nuestro mes central mira que yo lo tengo acá pues preconfigurado ¿qué más tengo acá? no mira que no tengo nada al otro mundo no le tengo en este momento el certificado ¿vale? ¿qué fue lo que estamos haciendo? iniciando preconfigurándolo iniciándolo y vamos a cargar el certificado bueno acá me dice que aumentar la seguridad de la instalación al otro mundo seguir ese pedazo lo que me interesa a mí mira que ya no va más nada acá en esta parte de la instalación ya no va más nada instalándonos yo a la posición openbsd y ahora nos vamos para acá y acá nos interesa irnos bueno esto es MongoDB entonces acá podemos importar y exportar vamos a ver si la importe bien o la exporte bien no sé no soy seguro vamos a refrescar vamos a darle avanzado vamos a aceptar los riesgos acá ya está y se me olvidar y se me olvidó la contraseña bueno creo que me toca empezar desde cero otra vez Fran porque no restablecí la base de datos inicial pero al no ser una base de datos importante franzanabria arroba live punto com punto com ya es muy diferente si la base de datos la estás migrando con varias computadoras eso sí ya es necesario hacer la importación ¿cómo lo haces? ya te explico listo ahí ya está ya tenemos creada nuestra cuenta listo ahí ya la tenemos no tenemos nada en este preciso momento ahora tenemos esto acá porque si tenemos hartos dispositivos digamos tenemos 50 dispositivos si debemos de exportar la base de datos eso es súper sencillo mira primero hacemos la exportación y después hacemos la importación nada al otro mundo listo en este momento como yo no lo tengo configurado ahí mira acá me dice que ¿cómo se configura? ay mira acá me falta una configuración me está diciendo que me recomienda colocar esa configuración sí entonces acá nano el central el central data config y acá donde dice mongo vamos a copiarla a ver y vamos a ver un systemctl restar el central listo ahí está bien ¿qué más dice? bueno el usuario la contraseña esto lo vamos a utilizar de esa forma o sea ejecutar el central de forma stand alone o sea en un solo servidor acá hay más opciones más configuraciones que vamos a ir aproximándonos más pero en este preciso momento el que me interesa es este ¿vale? entonces mira mira me dice para configurar mesh central con systemctb con let script entonces primero debemos de colocar la redirección de puerto del puerto 80 luego lo que es ready for yo lo deshabilité acá está ¿cierto? y por acá abajo tenemos una configuración que se llama let script vamos a leer dice antes de bla 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 esto el único campo mandatorio es el email address nada más dice que los dominios que se van a certificar él normalmente toma por defecto el que tenga acá arriba lo ha configurado y listo no me hice más nada play por favor ten paciencia entonces por acá ah mira acá lo tenemos hay que leer a la izquierda hay que leer la consola vamos a utilizar el mail nuestro los nombres aunque no son necesarios pero coloquemoslo porque utiliza el de arriba el mail central text ¿cómo nos puede que lo creamos? sí text .sujic.co y está en producción sí digamosle que sí obviamente ¿qué tengo que hacer acá? quitar el comentario del script ¿listo? entonces la nave en sesión es domain vamos a ver asegurarte que estés apuntando bien a tus DNS ¿listo? ve que todo funcione después que hayamos configurado esto reiniciamos el servidor la respuesta del script se puede demorar un poco entonces ¿qué hacemos? systemctl restart messenger entonces me dice la respuesta que te puede dar esto el script puede tomar algunos minutos hasta algunas horas dependiendo como esté configurado tu servidor DNS y la velocidad de este ¿listo? de una vez el certificado es recibido el servidor automáticamente se reinicia y empieza a utilizar HTTPS ¿listo? y así luce en Firefox por favor ten paciencia con el script con el certificado del script porque pues dependemos los servidores del script para que nos lo entreguen ¿no? si todo está bien con el script el certificado vamos a ver si de pronto ya me lo dieron mira que vamos a volver a dar a conectar todavía no ha arrancado todavía no ha arrancado todavía no ha arrancado no ha arrancado ¿qué pasa? ah y uy ¿qué pasó? vamos a ver un start no sé si tengo algo mal configurado esto vamos a verlo mientras tanto sigamos leyendo acá dice nuevamente status tal parece que hay algún error ahí en ese tipo de errores entonces yo ¿qué hago? ingreso a MEDCENTRAL NODUTS NODUTS y lo arranco manual mire que hay un error en la configuración nada al otro mundo vamos a ver que tengo yo acá mal configurado es algo acá de esta parte en este let's script let's uncribe está bien comentario email mail central text punto sujig punto ceo producción sí ahí está bien no le veo más nada vamos a mirar nuestra siempre confiable mesh central instalado vamos a ver dice let's script email names ah ok creo que me hizo falta y no sé por qué no estaba acá ah sí me faltó esto el tamaño de la llave así es no utilicé esto o sea me guié por el que estaba acá preterminado y no me di cuenta de este vamos a hacerlo nuevamente directamente con note pero me sigue diciendo que hay un hay un error eso es importante me parece bien que me aparezcan errores no sé si tengo algo mal soporta roban está bien una coma mesh central está bien vamos a hacer un momentico acá un pequeño comentario para mí sería esto esa mongo debe call puede ser porque voy a mirar acá un momento mi configuración eso creo que nunca lo he utilizado no eso nunca lo he utilizado no sé por qué estaba ahí pues lo metí porque estaba ahí en el manual pero mira que no 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 verá por qué dice error la redirección al web server debe estar activa por el puerto 80 para que el script funcione error mesh central intel imt server port no está disponible mesh central mesh central mesh central está corriendo ah ok vamos a ver acá algo acá ya está el certificado del ledscript si ya está firmado pero me interesa los errores que están apareciendo ya ya sé que está funcionando pero no entiendo por qué está corriendo el https sobre el 4 4 4 3 creo que porque la active el alias por alias por no lo tengo activo no debe estar activo el puerto por defecto debe ser el 4 4 3 si el puerto de redirección es el 80 si ahí está bien como ya lo he parado uy qué pasó que dice listo como lo he parado cierto ahora vamos a ejecutar uy ahí está arrancado es más está arrancado mesh central restart recuerda que la configuración que le dijimos al systemd es que se mantenga reiniciando el servicio si se bloquea ahí está arrancado listo vamos a ver qué error tengo acá pues me gusta ver los errores user unified topology no está soportada bueno ok acá no está soportada listo one mode producción http está corriendo bien amt está corriendo bien aunque la amt no lo tenemos configurado recuerda importante configurar el ip table que solamente los puertos 80 443 y el de seguridad ssh estén habilitados de resto no te recomiendo dejarlo así listo bueno vamos a ver acá cómo está funcionando nuestro mesh central ok ahí está funcionando bien está con el certificado qué más nos decía el manual decía que listo puede tomar algunos minutos mire mesh central automáticamente va a renovar los certificados antes de que expire el certificado muchas gracias no tengo que preocuparnos por ese tema y los certificados se guardan acá dentro de mesh central data vamos a ver qué encontramos ahí realmente la información importante está acá listo en este directorio es el nuevamente que siempre se hace backup y mesh central files en este estos son los dos importantes vale para que lo tengas siempre en cuenta bueno entonces ahí como te diste cuenta ya tenemos casi que en producción ya solamente nos falta crear los grupos y empezar a utilizar mesh central pero nos falta nos faltan algunas configuraciones nos falta el correo electrónico nos falta la customización de la interfaz aunque yo nunca la customizo no me interesa customizarla qué más tenemos embebiendo bueno estos son cuando utilizamos otros lados listo el resto de cosas vamos a irlas viendo lo que yo considero que montando fue importante para nosotros así que no considero esto el del engine no lo considero importante aunque sabes que lo puedes hacer el Sira también lo puedes hacer tampoco me interesa poco a poco vamos viendo o vamos a ver nosotros las diferentes configuraciones por ejemplo doble factor autenticación que es una funcionalidad que yo quiero importante activarla no lo tenemos activa en la de nosotros pero si yo considero que es necesario activarla bueno server back en restore esta es una actividad muy importante bueno ya veo que no hay mucha vaina más así que no es más en el siguiente video ya vamos a empezar a configurar un poco más nuestro Mercentral ya meternos con la H de configuración que hemos venido trabajando acá ya vamos a empezar a darle más configuraciones porque esta H de configuración el de nosotros para que te hagas una idea el de nosotros tiene en este momento 200 líneas entonces ya comparación de 32 pues obviamente es mucho así que bueno en el siguiente video vamos a seguir parametrizando y vamos a seguir configurando nuestro Mercentral para óptimas condiciones de trabajo nos vemos en el siguiente video hasta pronto